Un cariño para ti Este ritmo, goza a goza Grupo Carismáticos Claro, claro Recuerden este ritmo Rico ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, nada más! Y aquí está de nuevo el sabor de su grupo Grupo Carismáticos ¡Claro, claro! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! Este ritmo es para que lo bailo, es para que lo voce Este es el sabor Grupo Carismáticos Grupo Carismáticos Grupo Carismáticos Grupo Carismáticos Grupo Carismáticos Grupo Carismáticos Grupo Carismáticos